Muchas gracias por acompañarnos, sabes que nos gusta platicarte acerca de esas cosas que suceden así medio sexosas y que bueno de repente nos generan cierto cuestionamiento, esto no es tan sexoso y erótico, pero lo encontramos, esto acaba de suceder y por supuesto bueno para hablar de política que perfecto que tener aquí a Pepe Velar y fíjate Pepe esto pasa en Chihuahua, resulta que un grupo de agentes de la policía municipal incitó a dos borrachos, estaban dos borrachitos detenidos en la parte detrás de la pica, los tenían esposados y entonces les pareció bastante gracioso pedirles que se besaran para poderlos dejar ir en libertad ¿no? Y entonces los agentes involucrados que era una mujer y un hombre ahorita están cesados y están suspendidos, pero el video que por supuesto se coló en las redes sociales, en ese video que se grabó a principios de agosto aparecen estos dos hombres y hace cuenta que dicen no pues ya bésense pues para dejarlos y entonces la parte graciosa está en que uno le decía ya dame el beso para que nos dejen ir ¿no? y ya dame el beso para que nos dejen ir. Uno más dispuesto que el otro. Sí, 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 y el otro decía bueno pero sí nos van a soltar y entonces el policía le dice que bueno que sí que finalmente los va a soltar y aunque uno de los borrachitos decía no hombre si yo conozco a fulano de tal vas a ver que tal cosa finalmente si resulta gracioso ver que este cuando le dé el beso, bueno le dé un beso deja tu de, tú te esperarías a lo mejor un beso así como de estampilla ¿no? No, bueno el beso ya estuvo. Un cachondeo, un cachondeo, vi el video. Así lo viste ¿no? Que sí, pero de plano ¿no? Y hasta los otros decían no, 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 pues ya no, ya muere, ya muere ¿no? Y sí finalmente este los, les quitan las esposas pero bueno para meterlos dentro de la comisaría. Creo que esta parte es importante entender hasta dónde pueden llegar esas circunstancias ¿no? Fíjate que me recordaste también al otro caso del policía en Rosarito, algo mucho más cercano a la ciudad que también hace una serie de fotografías con tres muchachas que lo dice que son sus parientes ¿no? Creo que ahí hay un abuso de autoridad, así automático, de entrada, un abuso a los derechos humanos de dos personas. Si al final ellos les gusta, no sé, digo la nota no dice si eran gay o no eran gay, el hecho de que al final alguien tenga esa heteroflexibilidad para terminar trenzado en un beso con otro hombre, podría hablarte de otras circunstancias. Yo creo que eso no es lo que deberíamos de comentar, el tema está en un abuso de autoridad, en un abuso a los derechos humanos, en un abuso en el que se ve involucrado un poder que porque lo puede hacer está obligando a alguien a hacer una situación que pues si lo haces en otra circunstancia en tu casa, consciente, borracho y demás, pues órale, está bien, pero si lo hacen porque te obligaron, para mí es un cese automático y un quitarlos de las responsabilidades que tienen. Sí, definitivamente coincido contigo, ¿no? Y bueno, podría decir que obviamente a nivel de ya están tremendamente alcoholizados, ¿no? Entonces, bueno, no sé si en una de esas veces ya a la hora de estar sedando al beso hasta cerebralmente se desconectó y ya lo único que sentía era y no estar consciente, ¿no? No estoy diciendo que todos los borrachos puedan ser heteroflexibles, pero más allá de entender eso, que la verdad es que ni quiero que ellos lo entiendan porque están tan pasados de copa, es el hecho de que grave esta circunstancia donde quienes se supone que tendrían que protegerte, ¿no? Son quienes te agreden. ¿Y cómo es que nosotros lo aceptamos? Porque dices tú, si no me voy a ir peor, ¿no? Entonces, bueno. Es que es una violación flagrante de los derechos humanos. Para empezar, hay derechos de los detenidos, hay un procedimiento policial en todos estos casos y ya eso es como para burlarte, es un bullying automático a un ciudadano. Claro, porque definitivamente fue para burlarse, ¿no? No era nada que dijeras tú, ay, puede ayudar. No, por supuesto, no era nada. Aparte se burlaron de ellos y claro que no los soltaron, ¿no? Sin embargo, bueno, esto es aprovechándose del estado etílico que ellos tenían y bueno, esta es una noticia que está dando vueltas ahora mismo por la red y estarás viendo el video. Entonces, qué lástima que esto haya sucedido, pero bueno, son las autoridades que nosotros mismos elegimos y sostenemos en el poder, pero también... Y soportamos, iba a decir, porque la verdad es que los ciudadanos tenemos la culpa, la soportamos. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos. 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Gracias.